que parecían intocables y hoy están detenidos. Hay muchos que nos decían que íbamos a ir presos nosotros, ufanándose, y ahora están en una cárcel jugando a las cartas y mirándose unos a otros. Ahora, ¿no podemos? ¿No? No crean, no podemos luchar si tenemos un congreso donde la extinción de dominio no la quieren sacar porque muchos de los que están sentados ahí no pueden justificar sus bienes y van a perder la cárcel los santos.